Un canto lastimedor de una tortola sola Es más triste y sincero que esta inmensa congoja Que esperando que vuelvas me pasan los días, me pasan las horas Y tú sabrás que si no vuelves me muero Todo está desde que te fui tan sola y tan triste Y tú ha vuelto a cantar, el divino turpear Y él sabiendo que hiciste y no has vuelto jamás Estoy esperando que vuelvas para no sufrir más Ya que me has hecho padecer No sufriré por ti, así viviré feliz Oye, siempre llorará negrita cuando te acuerdes de mí No sufriré por ti, así viviré feliz El corazón me falpita cuando me acuerdo de ti No sufriré por ti, así viviré feliz Oye, los velones necesitan más canciones para mí No sufriré por ti, así viviré feliz Salte de mi lado, tus recuerdos ya no tengo ni necesito de ti No sufriré por ti, así viviré feliz No sufriré por ti, así viviré feliz Ya no quiero que me llores, no quiero verte aquí No sufriré por ti, así viviré feliz No sufriré por ti, así viviré feliz Con la rumba me conforma y yo tengo otro sabor y te aseguro que sí soy feliz No sufriré por ti, así viviré feliz Quiero que sepan y gritan, soy negro carabalí